Hola familia ECA, espero que estén muy bien, yo soy Indira López y el día de hoy quiero compartirles una palabra que el Señor ha regalado a mí. Primero vamos a orar y le vamos a entregar este tiempo a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos haces reunirnos delante de tu presencia, de poder recibir tu palabra a Dios y saber que se va a ser realidad en nuestra vida Señor. Te doy gracias Dios porque nos has dado mucho amor Señor Dios mío, además en estos tiempos hemos podido ver cómo has estado con nosotros, yo te pido que de ese mismo amor podamos dar a los demás, a los que nos rodean, a nuestra familia Señor Dios mío y ser instrumentos tuyos en cada momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la palabra que les quiero compartir se encuentra en Mateo 22, versículos 36 al 39, que dice lo siguiente. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tuyos con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy bonito ver cómo Jesús a través de sus propias palabras nos recuerda que tenemos un papá que nos ama y que quiere que nosotros seamos sus instrumentos para llevar de ese mismo amor. Pues para poderles explicar esto un poquito mejor, los quiero invitar a mi jardín que se encuentra acá y se llama mi familia. En este jardín encontramos diferentes tipos de plantas, unos grandes, unas pequeñas, unas con esplinas, con hojas grandes, con hojas pequeñas, pero lo importante es que todos pertenecen a la misma familia. Algo que tenemos que tener en cuenta es que todas las plantas, no importa cómo sean, necesitan agua para vivir, así como nosotros necesitamos el amor de Dios para poder vivir y para poder darle amor a otros. Entonces unas necesitan agua de diferente manera, unas necesitan más, otras necesitan menos, unas necesitan solamente una que otra vez agua en el día, otras necesitan que todo el tiempo les estemos echando agua, pero todos necesitan agua, así como nosotros necesitamos amor. Es importante que en nuestro día, antes de empezar nuestro día, vayamos al Señor y podamos como dejar que Él nos llene de su amor. Como dice en su palabra, que lo busquemos a Él y Él nos llenará el corazón, el ser y la mente. Así cuando nosotros estemos llenos, podemos ir a darle amor a otros. A veces creemos que por ser diferentes, no solamente como las plantas, sino como los instrumentos también, creemos que no vamos a dar mucho amor o que vamos a dar muy poquito, pero la verdad es que Dios nos usa a su manera y a su medida y Él se siente muy feliz de como somos nosotros. Entonces hoy quiero invitarlos a eso, a que lo busquemos a Él cada mañana y que podamos llenar nuestro corazón, nuestro ser y nuestra mente para que podamos darle amor a los otros, en nuestra familia, en nuestras casas, a nuestros vecinos, a todas las personas que nos rodean y así poder ser unos fieles administradores, no solamente de lo que Él nos ha dado, sino también del amor que Él nos ha dado, que es lo más importante. Ese es el mensaje que hoy les quería compartir. Recuerden que los llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras oraciones y que esperemos vernos pronto. Dios los bendiga y un abrazo grande. ¡Chao!